¿Lo digo públicamente? Buenas noches, entretenemos un detalle, nos acaban de suspender el evento, hay gente del gobierno estatal en la parte de afuera, vamos a suspenderlo, ahorita les decimos de qué es lo que procede. Ok, bueno, a ver, me estoy informando, me estoy informando que toda la gente van a pasar aquí a la cocina, formaditos, para que agarren su platillo, va a ser para ayudar, me estoy informando que nos vamos a dar para ayudar, para que todos vayan pasando en orden, en orden, por favor, nos da la distancia, ¿Concede la distancia?